La vida por ti, ya decido por ti, te decido es por mi A la misma hora, me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora, te quiero sentir Yo pedí un trago y ella la botella Y yo no me complico, como te explico Que a mi me gusta pasarla rico Como te explico, no me complico A mi me gusta pasarla rico Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los Quédate en tu puta casa A mi me gusta pasarla rico Ya, ya te lo limpié, ya Ya te lo limpié, ya No mames No mames, tengo bigote No mames, wey Morito que tú tienes, trago de baño chiquito, te queda Es un blanquita con el sol y de una ya se pone morir No fue miedo Cállate tú, cállate Chilinina, ¿qué le hizo el gato al chavo antes de salir de la vecindad? Lo mordió Y diez minutos después Lo volvió a morder Y cinco minutos después Lo volvió a morder ¿Cómo se llama eso? Remordimiento Remordimiento ¿Qué? Muchos días de cuarentena y me va a dar algo, me va a dar algo, me va a dar algo Muchos días de cuarentena y me va a dar algo, me va a dar algo ¿Podemos salir?